Buenas tardes Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Te anuncio y empezamos con el análisis de Argentina. Te agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros. Roberto Cachanosky es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, profesor titular de teoría macroeconómica en el Máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial y de Economía Aplicada en el Máster de Economía y Administración del Instituto Universitario. Es columnista del diario La Nación y en la actualidad se desempeña como consultor económico y edita un semanario económico en internet llamado Economía para Todos. Muchas gracias Roberto, el piso es tuyo. A ver, hablar de la economía argentina es un problema, ¿no? Porque es repetir lo mismo que vengo repitiendo desde 1985. En 1985 empecé a escribir una columna para el diario de la prensa. Creo que si hoy tomo cualquiera de esos artículos, le cambio el nombre del ministro, le saco a Australes y pongo pesos, cambio el nombre del presidente, es exactamente lo mismo siempre. Así que es muy aburrido el tema del caso argentino. De todas formas voy a tratar de presentar una idea, digamos, primero de corto plazo y otra más de largo plazo, más estructural del problema económico argentino. En el corto plazo Argentina tiene dos grandes, digamos, presiones o amaradas que se van a lanzar en cualquier momento. Una tiene que ver con los atrasos de las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio y los precios controlados. No todos los que están presentes seguramente sabrán que en la Argentina ya por el año 1973, cuando volvía Perón al gobierno, pone en primer lugar a Cámpora. El lema era Cámpora del gobierno, Perón al poder, ¿no? Y lo nombra como ministro de Economía, un señor que llamaba José Belgelbar, que hace lo que llamaba la inflación cero y un plan trienal, que era controlar los precios, no mover las tarifas de los servicios públicos. Como me estoy refiriendo al transporte público, a la energía, al agua potable, al gas, etcétera, ¿sí? Y también atrasa el tipo de cambio. Eso fue, obviamente, en el mismo momento lo que estaba generando, era un déficit fiscal fenomenal que se financiaba con emisión monetaria. Eso va generando presiones de tal magnitud que termina en lo que se llamó el famoso Rodrigazo allá por 1975. Cuando ya ha muerto Perón, estaba Isabel Perón en el gobierno, era una presidente débil políticamente, y asume, bueno, renuncia el entonces ministro José Belgelbar, y pasa un tiempo otro ministro, y ahí llega Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo lo que hace es tapar la olla de lo que había dejado Gelbar, y ahí se conoce como el Rodrigazo, que generó, fue tal el conflicto que generó, que produjo la primera huelga general que la CGT le hizo a un gobierno peronista. Esto para tener el contexto. ¿Por qué digo, dice toda esta historia? Porque en realidad eso se parece bastante a lo de 1975. 73-75. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que se está haciendo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en aquel momento, las empresas de servicios públicos eran estatales mayormente, ahora son privadas, pero tienen que recibir un subsidio del Estado para poder cubrir la pérdida que le ocasiona el hecho de tener atrasadas las tarifas de los servicios públicos. Entonces, uno mira el gasto público, cómo está evolucionando, y claramente lo que aumenta muchísimo es el rubro que se llama subsidios económicos. Esos subsidios a la energía y al transporte público, básicamente, para cubrir las pérdidas de las empresas de transporte de pasajeros, tren, colectivos, sub, etcétera. O sea, las de energía, las distribuidoras de energía, las generadoras de energía, las de agua potable, etcétera. O sea que, ahí se les dispara el gasto. Entonces, en algún momento eso va a haber que corregirlo, y se va a tener que corregir en un contexto donde socialmente la situación es muy diferente a la de 1975. Porque la pobreza es muchísimo mayor, en aquel momento no llegaba al 4 o 5%. Hoy estamos cerca del 50% de pobreza en Argentina. La desocupación era sustancialmente menor, la indigencia era mucho más baja. O sea que, el colchón social que había en 1975, hoy no está. Por lo tanto, esa corrección puede derivar en un problema social y político mayor. No sé si soy claro en el tema. Muy bien. El otro problema que se está acumulando es el que se parece también al final del gobierno de Alfonsín. Hoy en día, ¿qué hace el Banco Central? Financia el Tesoro con emisión monetaria, porque obviamente el Tesoro tiene déficit fiscal, al punto tal que, por ejemplo, en el mes de octubre, cuando uno mira los ingresos del Tesoro, cómo financió su gasto, toma, por ejemplo, el IVA, toma ganancias, toma el impuesto a los débitos y créditos bancarios, bueno, todos los impuestos, el principal impuesto es el impuesto inflacionario, o sea, la emisión de moneda que hizo el Banco Central para financiar el Tesoro. Después viene el IVA, después vienen los aportes y contribuciones al sistema previsional por parte de las empresas y los empleados, y después otra serie de impuestos de menor relevancia. O sea, que el principal impuesto en el mes de octubre fue el impuesto inflacionario. Si uno toma el periodo de enero-octubre, el impuesto inflacionario está ubicado en tercer lugar. Hay que esperar los datos de noviembre para tener una idea. El año pasado, en el 2020, el impuesto inflacionario fue dos billones de pesos, que es más o menos el 50% del total de los impuestos que recaudó el Tesoro en ese momento. Esto es para que tengamos una idea de magnitudes de emisión monetaria. Pero esa emisión es solo una parte, porque como es mucho mayor la emisión monetaria, ¿qué hace el Banco Central? Emite, se los da el Tesoro, los pesos emitidos, el Tesoro paga a través de las cuentas de los bancos, a los jubilados, empleados públicos, etc. Y después retira parte, el Banco Central retira parte de esa emisión monetaria colocando lo que acá se llama letras de liquidez. Es un bono que emite el Banco Central y le dice a los bancos, dame pesos, toma estas letras de liquidez. Hoy, ellos, cuando llegan al gobierno, el stop de esas letras era de un billón, billón con B larga y billón de latinoamericanos, o sea, de millones de billones, ¿no es cierto? Son 12 centros. No billón, digamos, de Estados Unidos, que son mil millones. Digo bien, ¿no es cierto? Entonces, billones no es. Era un billón de pesos esa deuda, ahora está en 4,5 billones. Obviamente que la tasa de interés que corre sobre ese stop de deuda es impagable. Es de manual que en los bancos centrales no deben emitir su propia deuda porque no tienen forma de pagar. Los bancos centrales no venden tarjetas de créditos, créditos hipotecarios, créditos prendarios, lo que sea. Los bancos centrales el único ingreso que pueden tener es el de colocar las reservas que tienen y sacar algún mínimo de renta. Entonces, si alguien emite una deuda y no tiene ingresos para pagar el principal y los intereses, ahí estamos acumulando un problema mayúsculo. Les recuerdo que el dato relevante acá es que aproximadamente el 77% del total de depósitos del sector privado fueron absorbidos por el Banco Central vía este mecanismo. O sea que la cosa juega así. El Banco Central toma pesos de los bancos y los bancos compran esas letras con los depósitos de la gente. Si la gente va al banco a retirar la plata, el banco se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central el banco a tomar a decirle a tu cliente que se quede con este bono que yo no le voy a pagar, le voy a pagar con este bono y que lo pobre el día que vence el bono. Que eso ya ocurrió en 1989 con el famoso Plan Bórex. Esto ocurrió en la época del Fondo V con lo que se llamaba el Plan Primavera que derivó en ese momento no se llamaban LELIX o Letras de Liquidez se llamaban Depósitos Indisponibles pero lo mismo. Entonces, lo que digo es acá se están conjugando dos factores muy peligrosos hacia el futuro que no sé si van a ser en el 2022 2023 o más adelante no los tengo idea. Los tiempos los desconocen. Pero que son una especie de rodrigazo del año 75 como expliqué antes y eso de la época de Alfonsi que derivó en el 6 de febrero de 1989 cuando hubo una corrida bancaria el Banco Central no podía pagar los depósitos por los depósitos indisponibles que son equivalentes a las LELIC de ahora y entonces empezó a emitir y se generó el proceso hiperinflacionario que conocimos en 1989 90. Entonces, tal vez las magnitudes de la explosión sean distintas a la onda expansiva sea menor porque los niveles sean un poco más bajos pero es exactamente lo mismo. O sea, esto es como ver la película Casa Blanca ya sabemos que Humphrey Bogart no se sube al avión con la chica la chica se va con el marido y Humphrey Bogart se queda abajo y podemos ver Casa Blanca tres millones de veces y siempre va a terminar de la misma manera bueno, no veo razón para que Casa Blanca termine distinto en esta oportunidad en este caso porque un plan parecido al plan primavera o algo parecido a la inflación cero de Gilber va a terminar diferente así que esto es digamos en el en lo que debería ser el el corto plazo los problemas que tenemos de corto plazo pero esto ¿cuánto tiempo me queda? perdón ¿vos estás controlando más o menos? yo no me fijé sí seis minutos Roberto seis minutos en todo esto en realidad si uno mira el problema de la economía argentina en conjunto con lo que se va a encontrar es con un país que abandonó la cultura del trabajo y se fue a la cultura de la vida todos los meses pasan por la ventanilla del estado a cobrar algún cheque o sea si habíamos jubilado un pensionado alguien que cobra un plan social un empleado público etcétera etcétera tres millones y medio de personas perdón disculpe 25 millones de personas de argentinos pasan por la ventanilla del estado a buscar un cheque del otro lado tenemos que en blanco o sea en el mercado formal trabajamos no más de siete millones de personas en el mercado formal pagando impuestos o sea que ustedes se pueden imaginar que es absolutamente inviable un país en el cual hay siete millones que generan riqueza y que es explotado por el sector público para transferirse a 25 millones de personas que consumen y no generan riqueza es un país absolutamente inviable y esto es porque argentina pasó de la cultura que fue la que la hizo grande en su momento fines del siglo XIX al principio del siglo XX a la cultura de la dádiva esto se ha transformado en un negocio de la política el tener empleados públicos el tener planes sociales para que la gente dependa del puntero político te doy el plan a cambio de que me votes etcétera esto se transformó en un negocio de tal magnitud que está destrozando la economía o sea lo que uno ve es que aquel que haya leído la rebelión de atrás parece escrito para la Argentina Argentina está teniendo un éxodo de empresas fenomenales porque no aguantan la carga tributaria que hay en la Argentina hay un trabajo del Banco Mundial que se llama Doing Business donde Argentina es el segundo país más caro impositivamente para una empresa primero está la isla de Comoros ahí enfrente de África y en Argentina después viene Argentina en segundo lugar donde una empresa paga por cada 100 dólares que gana quien de utilidades paga 106 dólares de ganas de impuestos de impuestos perdón no de impuestos a la ganancia de impuestos o sea que se quedan con toda la ganancia más una parte del stock de capital esto que hace que las empresas se vayan o cierren o bien pasen al mercado informal directamente y entonces el mercado negro vaya creciendo el mercado informal yo creo que si Argentina no estalló hasta ahora es porque el mercado informal es de tal magnitud que hace que no haya ese estallido social que yo estoy pensando que puede llegar a ocurrir avísame cuando tengo que terminar de manera que lo que estamos viendo en el corto plazo en última instancia tiene que ver con un problema de más largo plazo pero al mismo tiempo el problema económico argentino no es económico es el emergente de valores que cambiaron por completo la sociedad argentina o sea de nuevo acá es en vez de yo ganarme la vida produciendo algo que otro necesite y yo se lo vendo a la calidad y al precio que él está dispuesto a pagar el sistema funciona en yo voy al estado le pido que le saque a otro para que me dé a mí porque yo me siento con derecho a que otro me mantenga cuando todos actúan de esa manera nadie trabaja y todos van al estado a que use el monopole y la fuerza para sacarle al otro y entonces nadie produce y todos se saquean mutuamente vamos a poner a esta forma es una sociedad que vive en conflicto y eso obviamente termina mal cuánto va a durar no lo sabemos porque por desgracia tenemos la pampa húmeda que eso nos da algún margen pero algún margen por ahora pero en síntesis yo diría que y con esto voy cerrando no sé si me estoy pasando de tiempo el problema económico argentino de corto plazo es el que decía creo que va a derivar en una crisis económico social importante y tal vez política no sé si este gobierno puede llegar a terminar el mandato y no me asusto de decirlo porque está previsto en la constitución nacional que el presidente puede renunciar puede enfermar se puede ir se puede hacer puede pasar y eso en el corto plazo ahora en lo profundo esto no se resuelve con un equipo económico y un buen plan económico solamente se requiere un cambio muy profundo en la mentalidad de la dirigencia política que esté dispuesta a darle respaldo a ese grupo de economistas que tienen que llevar adelante una serie de reformas económicas que son que van a llevar tiempo y que obviamente un país como el caso de Argentina no va a salir en un mandato o dos mandatos de presidente va a requerir 15-20 años de un proceso continuo para volver a ganar la credibilidad bueno estimado no sé si me pasé de tiempo o estoy cumpliendo bien perfecto exactamente qué bueno qué bueno Roberto muchísimas gracias entonces un gran abrazo muchísimas gracias 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 por ver el video.